Hola, los saludos y muchos retropéis que vamos con la publicación de mañana partiendo con las subastas partiendo con estas dos figuras que van por separado, estas figuras que son originales de Resident Evil de la época de los años 90, 98 esta, eran Toy V si no me equivoco la marca están bien pero esta tiene un poquito suelta la articulación de este brazo por si acaso no sé si se podrá reforzar pero bueno, bastante normal en esta figura y esta otra que también es de Resident Evil que están viendo por acá el logo está acá abajo Capcom del 98 no me acuerdo el nombre de las figuras ni los enemigos ni nada pero bueno, ahí están las dos figuras en juego tenemos este rarísimo que es este Power Blade de la NES, muy buen estado, mínimo detallito ahí y rayado por detrás pero bastante raro este juego Battletoads de la NES que también está en muy buen estado con leve detallito ahí el label tenemos este Big Sky Trooper de la Super Nintendo con un poco de daño el label como se puede ver pero aparte de eso bien Kendo Rage de la Super Nintendo, muy buen estado, mínimamente amarillento por detrás tenemos el Magical Quest de Super, leve detalle el label por arriba y por detrás pero bastante bien también tenemos el BioShock Ultimate de la Playstation 3 que trae el 1 y el 2 que está en excelente estado tenemos el God of War 1 de la Playstation 2 que está también en excelente estado con el disco impecable, precioso tenemos también el God of War 2 de la Playstation 2 que también está con su manual, con su folleto con el disco de Special Features en muy buen estado y el disco de juego en excelente estado un par de rayitas mínimas en la esquinita, muy buen estado también tenemos este Tenchu Shadow Assassin de la Wii que está en muy buen estado con su manual que están viendo por acá y el disco que está impecable tenemos el Hustle of the Dead Overkill que también está completísimo, en muy buen estado con el disco impecable, también en subasta tenemos el Fist de la Nintendo Switch que viene con este Slip Cover que está en bastante buen estado si no fuera por este sticker con su librito, con sus tarjetitas que están viendo por acá, con su sticker y con su cajita metálica que está precioso y obviamente el sticker y el soundtrack del juego censurado también tenemos Killer Instinct de la Super Nintendo con algunos detalles estéticos en la caja como se puede ver un poquito aplastado con algunas arrugas pero que recuerdo que está completísimo si no me equivoco, vamos a ver viene el cartucho de juego que tiene algunos detallitos, no está impecable tiene su cartón interior, viene el manual que trae desgaste ligerito pero está y el poster que están viendo por acá, este folleto que es bastante raro de conseguir y el folleto de precauciones, todo juntito junto al Killer Instinct probablemente no trae el Killer Kutsu, pero bueno y también tenemos este Mario 2 que la caja se puede ver que está bastante aplastadita y con daño en la parte trasera y con las pestañas de arriba tocaditas pero el cartucho está impecable y bueno, la caja suma más que resta eso serían todas las subastas y el resto ya serían publicaciones normales que vamos para ahí control de NES en bastante buen estado, con unos piquetes medio feitos en la parte trasera otro control de NES que este está más bonito, como se puede ver y otro control de NES que este está bastante bonito, como se puede ver todo está funcionando bien, así que no hay problema uy no me había fijado, ¿qué lista de juego de Play 2 hoy día? wow, una sorpresa, vamos a ver me pasé, me pasé, ¿qué quieren que les diga? 64, ¿alguno tiene patitas rotitas o ninguna tiene patitas rotitas? este tiene una patita rotita, que es algo estético, pero bueno Targo Racer, que de hecho está en bastante buen estado, con este que es la parte trasera y una de las patitas de unión que solo hace que se mantenga más firme el cartucho en buen estado Mario Party con desgaste general, como se puede ver Quest 64, que está en bastante buen estado, pero dañado al lado del tercero Battle Tanks Global Assault, con un poco de daño acá al label y rayado por detrás y el 1080 con desgaste ligero general también tenemos jueguitos de Playstation 2, hartos, así que vamos pero está en su mayoría todo bien tenemos el Stuntman, de los creadores de Driver parece que está en excelente estado, estos jueguitos en general están en muy buen estado menos este quizá Blue Flushed Away, que tiene desgaste en la caja, como se puede ver desgaste en el borde del label, pero viene con su manual y el disco, tiene algunas rayitas que se pueden ver, pero bastante bien Metal of Honor Frontline, tiene desgaste mínimo en el borde de arriba del label con su manual y el disco con un par de rayitas mínimas, muy bien también Whale Fishing 3, que está completo con el disco en excelente estado Call of Duty 3, con la carátula un poco arrugada por humedad, lamentablemente con su manual y con un par de rayitas mínimas también por acá tenemos alto juego interesante Men in Black 2 de la Playstation 2, con su manual y el disco prácticamente impecable, un par de rayitas mínimas Call of Duty 2, que está completo con su disco con un par de rayitas muy ligeritas el disco está como medio oscurecido, o del arte así, no me acuerdo Gran Turismo 3, que está en bastante buen estado, pero con un piquete leve en la parte de trasera de la carátula con su manual impecable y con el disco impecable Mad Maestro, que está completísimo, con algunas rayitas ligeras y la carátula le siento como un poco arrugada por humedad, es posible Silent Scope, que está completo con su disco en excelente estado NBA Street, que está completo con su disco en excelente estado Y lo último de Playstation 2, tenemos el Pirates Leyendas de Black, que tiene harto sticker en la caja con su manual y el disco con algunas rayitas ligeritas Raid Rumble Boxing 2, que tiene una patita de manual rota y el disco con un par de rayitas mínimas tenemos el Rock Band de la Playstation 2, solo disco, que tiene algunas rayitas ligeritas no, el Rock Band 1, perdón el Star Wars Jedi Starfighter, que viene completo con su disco con algunas rayitas GTA Vice City, que viene... le falta el póster y el disco, tiene algunas rayitas ligeras y un par de piquetes mínimos en aro central mínimos mínimos y el Rebel Rider, que está un poquito arrugado por humedad o es la caja, es más, la caja, la carátula no está especialmente arrugada para nada y que está en buen estado tenemos también Super Nintendo, que los voy a sacar al tiro porque está media endeble el actor no quiero que se caigan Edward Team 2, ensamblado en México, un poquitín arrugado por arriba, pero en buen estado Sim City, en buen estado Clue, en excelente estado NBA Jam, en excelente estado están muy bonitos estos juegos Aladdin, este ya tiene un poquito más de daño el Label y Amarillento y rayado por detrás ahí todas esas voladas también tenemos por acá Jungle Book, con desgaste ligero el Label Super Offroad, con desgaste amarillo, un poquitín de amarillento por el Frente Benzamblado en México, súper común en todo caso Mario Altar, un poco amarillento por detrás Tecmos Basketball, un poco amarillento por detrás y también un poco rayado NHL 95, un poco amarillento y un poco amarillento por arriba este ya lo vi a mí, bueno, me voy a quitar un Madel para lo mismo, ignólo Super Soccer Champ, en excelente estado como se ve Mario World, un poco rayado por el frente Donkey Kong Country, con sticker por el frente y un poco rayado por el frente y por detrás Madel 96, un poquitín amarillento el cartucho y un poquito de daño el Label como se ve NBA Live 95, un poquitín amarillento por detrás y Pac-Man 2 medio amarillento como se ve por la parte de arriba y de gaste ligero por el frente también tenemos esto de PlayStation 2 que se me pasó una memory card de 8 megas la dejo con la de PlayStation 2 algunos jueguitos de Game Boy en cajita impecable este Play Action Football este NBA Altar Challenge y este Extra Base cada uno con su cajita plástica y un pack de dos juegos de Game Boy Advance que uno es Chicken Little y otro es un Shrek que tiene harto daño en el Label como se ve pero se van muy barato también que se me pasó antes tenemos un par de manuales de de general tenemos este de Super Game Boy que pueden verlo acá en muy buen estado tenemos un folleto de precauciones de Super Nintendo y este manual del Toy Story de la Genesis con de gaste ligero en la tapa también tenemos algunos juegos de la PSP Patapón 2 de la PSP completo en muy buen estado con el UMD en buen estado lo saco solo para ver si no están sueltos Patapón 1 que está en muy buen estado con el UMD en muy buen estado Loco Rocco 2 juegazo que está completo en muy buen estado con el UMD en buen estado Loco Rocco 1 que también está completo en muy buen estado con el UMD en muy buen estado y el Michael Jackson Experiencia que no sé cómo se jugará este en PSP que también está en muy buen estado hasta variedad de juegos le tenemos hoy día aparte de juegos de Master System o sea de Atari 2600 Missile Command Boxing con daño en la vela acá Airlock y el Pitfall con de gaste ligero también por acá tenemos dos juegos de Blade 3 que ya nos suelto volando por acá BioShock Infinite completo en buen estado y el Borderland con desgaste en la caja con stickers pero completo con el disco en buen estado también por acá tenemos unos juegos de Switch como este Tuipon Campus esta edición como menos limitada europea que viene con las cosas que dice acá atrás cajita de cartón como se ve completamente sellado y también tenemos el Harvest Moon Mad Dutch sellado Quitaria Fables sellado Stardew Valley sellado Mario Odyssey completito y el Subnautica más Subnautica que el U0 completito también algunos juegos de PS4 y PS5 Infamous Second Son con algunos piquetes en la caja que está completo en buen estado el Battlefront 2 que está completo con un par de rayitas mínimas esto que es de Play 5 Play 5 Play 4 este Madden 21 con de gaste ligero en la caja que son muy malas estas cajas y un poco de suciedad pero en buen estado y este Plantas vs Zombie Battle for Neighbor que está en buen estado tiene rayas ligeras eso sí pero se probó en Play 4 y en PS5 todo bien de Play 5 tenemos el Horizon Forbidden West que está completo en buen estado tenemos el Spider-Man Maze Morales que es sobre el disco como se puede ver sin la carátula en buen estado un par de rayitas casi imperceptibles y el Deathloop que viene con folleto le falta la carátula y el disco tiene un sticker por acá arriba pero está en buen estado y en Wii tenemos House of the Dead 2 y 3 como se puede ver con sticker en la caja y en buen estado el disco le falta el manual eso sí tenemos Alice in Wonderland que está completito con su poster incluso con su manual y el disco con un par de rayitas ligeritas tenemos también el Spider-Man 3 que viene completo con el disco con un par de rayas que viene completo con varias rayitas como se puede ver especialmente en los bordes pero funcionando bien el Ferrari Challenge que viene completo con el disco con un par de rayitas mínimas y el Sims 2 Castaway que viene completo con algunas rayas como se puede ver más suciedad que rayas lo que se ve pero funcionando bien aparte tenemos este disco de demo completamente sellado del Monster Hunter 3 que no sé en qué edición venía esto es decir el coleccionista de Monster Hunter y el Wii Sport que no se lo pegué al plástico se lo pegué al plastiquito el sticker así que no lloren con su manual y el disco está con algunas rayitas como se puede ver pero bastante bien y terminamos con Nintendo NES que en la NES que le tenemos en la NES tenemos viernes 13 un poquito rayado y con de gaste ligero en la del trasero el Baby Simulator 1000 con este sticker que pueden verlo Mario Duck Hunt en bastante buen estado con este sticker vienen por acá Mike Tyson Punch-Out que está en bastante buen estado y el Little Nemo Dream Master que está en bastante buen estado aparte tenemos este Zelda 2 de NES que tiene un poquito de gaste por el frente y la parte trasera algo tenía que que, 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 que ah, viene quebrada la parte trasera acá pueden fijarse que viene acá en la esquinita pero yo tenía guardado una parte trasera de celda 2 o de celda 1 así que si ustedes quieren cambiársela no se la cambia automáticamente porque este es canadiense que es lo mismo que uno americano pero cambia el texto ahí de canadiense entonces si prefieren dejarla con esa parte rotita está ahí o si prefieren cambiar la parte trasera está acá a gusto de colores así que esa es la publicación nos vemos en la venta